Ya inicia Las Noches de Luna Hola, bienvenidos a su sección en Las Noches de Luna Quisimos indagar un poco sobre las cevicherías que encontramos en este bello municipio y encontramos a Camarón Loco, hablamos con su propietaria para que nos contara un poco sobre este bonito lugar Bienvenidos La comida de manos ofrece un alto contenido en micronutrientes Destacan las vitaminas del grupo B, B1, B2, B3 y B12 Las liposolubles A y D, sobre todo en los pescados grasos y ciertos minerales tales como el fósforo, la omega, el potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro y yodo en lo que se refiere al pescado En cuanto al tomate, aportan solo 20 calorías, el 95% de su composición es agua Por eso es un vegetal ligero y digestivo, resulta ideal para favorecer el tránsito intestinal por su alto contenido en fibra alimenticia Y además apenas tiene sodio, lo que es un alimento perfecto para personas con hipertensión Sus aportes de hierro y cobre favorecen la formación de glóbulos rojos y la alcalinización de la sangre Las cebollas sus propiedades son muchas, sobre todo si se consume cruda Tiene un gran efecto alcalinizante sobre nuestro organismo Es un buen diurético y está por ello muy bien aconsejada cuando hay además hinchazones o cualquier problema de las vías urinarias El limón abunda en minerales como el magnesio, el cobre, el hierro, el yodo, calcio, fósforo, potasio, azufre y zinc Respecto a las vitaminas, contiene un porcentaje significativo del grupo B Pero las más destacables en su riqueza es en vitamina C Mejora especialmente la calidad de la sangre Pero bueno, lo más importante de todo es que el ceviche fresco es nutritivo y fácil para preparar Elsa Santamaría es la propietaria de Cebechería Camarón Loco Con quien vamos a hablar un poco sobre el plato que nos acabó de preparar Hola Elsa y bienvenida Buenas tardes Bueno Elsa, cuéntanos un poco sobre este plato, ¿cómo se llama? Es un ceviche de camarón, tiene sus ingredientes y otras especies Bueno, ¿este es el plato más relevante que piden acá en el municipio del Socorro? Sí señora, pues acá el fuerte de este negocio es el ceviche de camarón También hay otros platos, como la cazuela de mariscos, pero pues eso también es como con un poquito de anticipación Porque tiene su tiempo, tiene su tiempo, entonces hay que como con un poquito de anticipación para prepararlo Listo, bueno, entonces aquí encontramos ceviche de camarón, la cazuela de mariscos Veo que adicional a esto también vende pescados, ¿qué tipo de pescados encontramos acá? Hay cazuelas precocidas, hay róbalo, hay bagre, hay salmón También hay ostras para hacer los jugos, acá también se preparan jugos afroisíacos Como el jugo de ostras, el jugo de borojón, chontaduro, bueno, todos esos jugos Bueno, es muy importante pues también resaltar que estos jugos tienen una gran cantidad en vitaminas A veces la gente piensa que solamente son afroisíacos, pero no En sí también sirven mucho para la parte de vitamina del organismo Sí, claro, por ejemplo el jugo de ostras o el jugo de borojón lo piden mucho Porque es un jugo que contiene muchas vitaminas, sobre todo para el cerebro Es una vitamina muy nutriente para el cerebro Bueno Elsa, ¿qué horario encontramos acá en su establecimiento? Acá se abre de 8 de la mañana, se cierra a la 1 de la tarde Se vuelve a abrir a las 3 de la tarde y se atiende hasta las 9 o 10 de la noche Bueno Elsa, por último regálenos la dirección y la invitación Formar a todos nuestros televidentes de San Gil y Socorro Para que vengan y visiten su lugar y degusten su deliciosa comida Esto, acá en la calle 11, número 1342 del Socorro Santander Le invito a toda la comunidad de acá del Socorro y de San Gil A que vengan a comerse un delicioso ceviche de camarón, muy nutritivo Bueno, así que ya escucharon todos nuestros televidentes Si quieren degustar una deliciosa comida de mar Sabemos que en Camarón Loco lo podemos encontrar Yo los dejo y me quedo degustando acá este delicioso plato Esto ha sido todo por hoy, los esperamos mañana en una próxima emisión de su sección Las Noches de Luna